A los que lo van a solicitar con todo uso, tema que se convirtió en verdadero himno y verdadero éxito allá en los Estados Unidos y nuestra República Mexicana se llama el corrido de la mula bronca Pantan un corrido, me deben de disfrazar Les diré lo que pasé, no puedo de gritar Pantan los labos, la bronca, por hacerse de alquilar Y van a subir un hombre que te lo sabe el amigo Les diré esa mula bronca porque nunca había perdido Muchos comates que tu hoy siempre se había seguido Una vez en la mañana te vuelves la superior Le dice a mi paladero, yo quiero que vayas conmigo Moriando aquí, ni cuidado, moriando al coro, amigo Y a traer mi persona que me arregla el amigo Ay, ni me llevo a mi compa y seguro que no me falla Porque también no hay valor, puede morirse en la raya Se llama Pautinol y hermano de araña Pero una trae la pizona y a los tres de los tomados El mecanico le dijo, vayas conmigo, mirando Calma en mi sol esa vena y a dos veces el enoado Empallado el vino, las dos veces que te ando Yo pensé que vieron y sé que fue en el baño Dentro de la superior se fue la motorizada Para matar a la mula donde querrá que llegar Ahí llega la poquita, pero con la villona La mula la saluda, muy buenas tardes señora Sirven las cuatro cervezas de frente en la cirrota Dentro del topo me estoy empezaron a tomar Entonces dice mi hija, va a hacerse para el saguán Tengo un buen sentimiento, que algo no puede pasar Tengo una camioneta y creo que la acudiciar Tengo cantante primero y hasta dentro se me dio Tengo un buen sentimiento, que algo no puede pasar La mula como valiente lo vuelvo y yo le abrigo Se echó en las risolas y el cariño de emasión Como el campano encerrado seoundeando uno por uno Ahí la mula tuvo tiempo de agarrar el M1 Con lo terrible que tengo, no me lo limo a ninguno Donde los motorizados se salieron derrotados Porque quedaron desventos, si no se fueron mirados Hasta la vez han volvido, antes de vivir esos daños Así nomás quedó verde, compadito, para que se lo dedique Para que la seca velar se llame el corrido del marihuana Música Oiga Por que cantaron conmigo de nombre del marihuana Que se empezó a su palasta y ala, lo que no es el mar Música Su pala se lo decía, dijo, te vas en la casa Por que al paso de probar y pasar, acabar con la raza El marihuana lloraba y a veces se sorreía Decía, pa' mí no me voy, porque me falta mi tía En todo ese rico su pala, ya me voy a dar sin nada No vaya a ser que ese loco me vaya a dar y violada El marihuana salió antes que se hiciera tarde En las afueras el pueblo también ponció a la comadre Música Música Va a seguir complaciendo más temitas Para que usted la abrace, no la suelte Dedicando más curridos Música Esencialmente para toda la bandota de Yerba Santa Para ustedes, con todo cariño Díganle salud Saludcita, saludcita, primo Se llama el corrido de chico Pintatán Música Música Muñoz Pintatán Pintatán Se llama el corrido de chico Prínatán Se llama un corrido de chico Pues otra Siento tu tierra Vesino de Guguetá, el tiempo es tu tierra, tu bebé, vesino de Guguetá. El bueno le dice adentro, ya te puedes arreglar, anda a ver con otro ritmo, los brazos a Guguetá. Vamos a buscar el fin, quizá lo puedas lograr. Al llegar a Guguetá, ella se dice cerrar, loto de amor, ya agarrar otra tumba, a ver si me he molado. ¿Dónde te hace un trabajo? Si te lo ven y sabe todo, dónde nos vamos a ir. Vente a ser visitante, si te lo ven, ya agarrar otra tumba, dónde nos vamos a ir. Si te lo sé, vamos a ir. Y eso va, para el comité de festejo, de parte de los tunis. Tic, guerrero, tic, guerrero, tic, guerrero. ¡No te gusta! Eso es todo, primo, suéltela, déjela que se vaya a descansar. Invítenle una chelita, dígale saludcita de la buena. Ándale, comadre, pisele. Este es su día, este es su momento, disfrute de la rica y deliciosa chelita. Dígale saludcita, saludcita. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.